¡Gracias amigas, queridos amigos! Bienvenidos a este nuevo encuentro de reflexión y análisis abierto por el Centro de Estudios Bíblicos Limud, un espacio que considero sumamente importante y que nos permite encontrarnos a todos aquellos que amamos la Escritura y que nos dedicamos a su estudio. En esta oportunidad estoy retomando un tema ya iniciado en otra oportunidad y cuya continuación había anunciado, había mencionado oportunamente. He preparado unas imágenes, unas diapositivas para que ustedes puedan ver o seguir, mejor dicho, con más facilidad el hilo de la exposición. Como titulé esta presentación y la parucía, la problemática de una expectativa no cumplida. Se trata de un tema, como decía, una cápsula que está en continuidad con otra anterior realizada hace algunas semanas, cuyo tema fue el anuncio de la segunda venida, de su segunda venida, por parte de Jesús. Se trata de una cápsula que ustedes pueden encontrar en la página del Limud en vivo, en el canal, perdón, del Limud en vivo en YouTube. Para quienes quieran contextualizar lo que se va a exponer aquí, les sugiero, les aconsejo ver también esta presentación. Y para comenzar tenemos que recordar que en el Nuevo Testamento se atribuye esta idea de una segunda venida a Jesús. Dicho de otra manera, se pone en labios de Jesús el anuncio de un segundo retorno, incluso en varios textos vinculados a la figura del Hijo del Hombre. Pero se trata de una atribución que la crítica histórica, desde un análisis muy minucioso de los textos, sabemos que los textos del Nuevo Testamento, los textos bíblicos en general, no se pueden interpretar simplemente al pie de la letra. Decía, la crítica histórica no considera que esta afirmación, un anuncio de una segunda venida, se pueda conciliar con aquello que sabemos históricamente acerca de su predicación, que estaba centrada en el anuncio de la llegada inminente del reino de Dios. No es susceptible de conciliar con la concepción escatológico-apocalíptica del Jesús histórico. Y aquí nos encontramos, desde mi punto de vista, en un punto central, medular, para conocer la figura de Jesús, para poder acercarnos en un bosquejo tal como hace la reconstrucción histórica, es importante señalar que lo debemos entender en el contexto de las ideas, de la situación política, de la situación social, cultural, teológica del primer siglo. Una situación, un contexto en el cual nos encontramos de diversas maneras, con expectativas, con esperanzas de una intervención divina a favor de su pueblo, pero en un futuro cercano, previsible, en un futuro que está a las puertas. Este marco teológico lo podemos encontrar cuando nosotros abrimos nuestra perspectiva y consideramos ideas de la literatura apocalíptica, los escritos del mar muerto, o diversas obras intertestamentarias. Es decir, cuando nosotros queremos entender el mundo del Nuevo Testamento, no podemos limitarnos a sus páginas. Para entender el Nuevo Testamento es necesario, podríamos decir así, ampliar la biblioteca con todas aquellas herramientas en las que hoy disponemos, de una manera especial. Si alguien quiere asomarse, por ejemplo, a algo de lo que estoy diciendo, puede consultar esta obra que estoy citando allí al final de esta diapositiva. Si bien podemos disentir en varias cosas con este autor, pero sin embargo aquí hay una primera presentación importante. Ya voy a decir por qué, cito a este autor, ya lo voy a mencionar, pero quería dejarles también para todos aquellos que quieran asomarse a este mundo, esta referencia. Dicho de otra manera, no podemos descontextualizar la figura de Jesús. El anuncio de la inminencia del reino o del reinado de Dios es clave para comprender la figura de Jesús. Pero también este concepto, reino, reinado de Dios, en griego basileia tuseu, suele ser interpretado o de hecho ha sido interpretado desde otras categorías, desde otros presupuestos que no son los del contexto histórico propio. Un contexto, repito, marcado por expectativas pluriformes, expectativas marcadas por ideas apocalípticas. Y desde ese punto de vista, interpretarlo con otras categorías conlleva necesariamente la dificultad para interpretar adecuadamente la figura de Jesús. Querría aquí poner simplemente un ejemplo, entre tantos otros posibles, de un libro, bueno, muy apreciado, especialmente en algunos ámbitos, que se llama Jesús de Nazaret, del teólogo Josef Ratzinger. Repito, podría citar otros textos. Tomo este porque tiene formulaciones muy claras en este sentido, este sentido que estoy criticando, del cual me estoy distanciando. Creo que esta obra, en estas páginas de mucha difusión, se puede dar un ejemplo muy claro de cómo una interpretación desprovista del contexto histórico propio del primer siglo lleva a consecuencias que de alguna manera repercuten grandemente en la manera de comprender la figura de Jesús. En este texto, el teólogo Ratzinger hace un repaso histórico del concepto de reino de Dios. Poco histórico, entre comillas, ¿por qué? Porque en estas páginas ese análisis claramente se focaliza en interpretaciones posteriores. Es decir, es histórico en el sentido de interpretaciones que se han dado en la historia, pero que son posteriores a la época de Jesús. Pero en este texto el autor no se detiene a analizar justamente aquello que para mí es clave, el contexto estrictamente histórico del Jesús de Nazaret, del primer siglo, en el cual se inserta y se explica esa predicación del reino de Dios. Se trata de una deficiencia, desde mi punto de vista, no menor en la presentación de este libro. Es decir, para conocer la figura de Jesús, para interpretar el concepto del reino de Dios, no se puede pasar por alto ese contexto propio. Ello no queda sin consecuencias porque termina en una interpretación reductiva que opaca algo que es justamente lo distintivo de esta concepción del primer siglo, que es la dimensión escatológica del reinado de Dios creído y proclamado como inminente en su propia generación por parte de Jesús. Y desde esta perspectiva, desde esta interpretación de Ratzinger, el concepto del reino de Dios se reduce al gobierno divino en la historia. Eso puede verse en una formulación sintética que hace este autor y que me parece interesante compartirla con cada uno de ustedes. Vamos a ver qué dice en su libro, en este bestseller, este teólogo significativo. Lo podemos decir aún más fácil. Al hablar del reino de Dios, Jesús anuncia muy simplemente a Dios y a Dios como el Dios vivo, que es capaz de obrar concretamente en el mundo y en la historia y precisamente ahora obra. Nos dice, hay Dios. Fíjense cómo sintetiza este autor el anuncio del Jesús histórico. Y Dios es verdaderamente Dios. Es decir, él mantiene los hilos del mundo en las manos. Se trata de una síntesis del pensamiento de este teólogo que se encuentra en el libro, en el primer tomo del libro, Jesús de Nazaret. Repito, una interpretación desprovista de su contexto histórico, leída desde otras categorías que terminan reduciendo el concepto escatológico apocalíptico del reino de Dios al reinado habitual, atemporal de Dios en el mundo. Y no se puede hablar del reino de Dios sin familiarizarse, sin estudiar, sin analizar, sin ampliar la biblioteca con todo este mundo de la apocalíptica judía y de su literatura. Existen muchísimas publicaciones, no solamente de los textos intertestamentarios, sino también estudios justamente de autores que nos analizan. Que haría aquí, entre tantas sugerencias bibliográficas que podría ser, un libro que es sintético, el libro de John Collins, que aborda justamente el mundo de la apocalíptica judía. En ese contexto ubica también, no solamente los escritos, sino además la predicación de Jesús de Nazaret. Podría mencionar otros, es más, este libro que aparece aquí hubiese sido imprescindible que lo tuviese en cuenta este autor, del cual me estoy distanciando. ¿Qué pasa con esto? Se lee un concepto determinado con otras lentes. En el caso del teólogo Ratzinger, yo diría, las está leyendo desde lentes marcadas por su familiaridad con los escritos de Agustín de Hipona, San Agustín, u otro de sus grandes maestros, San Buenaventura. Es decir, está proyectándole a un concepto del siglo I otras categorías. Técnicamente, podemos decirlo con claridad, un anacronismo. En ese sentido, querría mostrar cómo las posturas de los especialistas se encuentran en otra dirección. Y.P. Sanders, si bien sus escritos ya tienen varios años, creo que son obras de referencia, afirma que el reino de Dios en la enseñanza de Jesús no es meramente su habilidad para determinar, en última instancia, el curso de la historia, como así tampoco su señorío en el cielo. No es su gobierno habitual. En ese sentido, también autores como Tyson y Marx sostienen que el anuncio del reino de Dios por parte de Jesús no se puede comprender en términos de aseveraciones atemporales sobre la soberanía de Dios. Y una conclusión se impone. Cualquier reconstrucción del Jesús histórico que no haga plena justicia a ese futuro escatológico debe ser desestimada como irremediablemente inadecuada. Desconocer el contenido, el alcance históricamente situado del anuncio del reino de Dios es desconocer, desfigurar la persona de Jesús de Nazaret. Es maquillarlo teológicamente con otras perspectivas que no son las propias de su época. Hasta allí una afirmación que, de alguna manera, quiere apoyar lo anterior dicho en la cápsula mencionada. Pero ahora queremos zambullirnos en otra cuestión, vinculada pero desde otra perspectiva, y que es la problemática que aparece en el Nuevo Testamento, repito, cuando lo analizamos críticamente con todas las herramientas científicas de las que hoy disponemos. Otra problemática que se asoma y que es la preocupación justamente por esta expectativa no cumplida. En primer lugar, asistimos a lo que yo llamaría una metamorfosis. En diversos textos del Nuevo Testamento podemos encontrar indicios. ¿Una metamorfosis de qué? ¿Un cambio, una transformación de qué? A la espera inminente de la llegada al reino de Dios, anunciada por el Jesús histórico, sucede otra expectativa que está en continuidad, pero ahora cristológicamente marcada, ¿no? Que es la venida de ese reino, pero focalizada en la venida o en el retorno inminente del Cristo glorioso, creído y anunciado por sus seguidores. Hay un paso de la predicación de Jesús, de la inminencia del reino, que nos lleva a la idea de un reino marcado por su retorno, ¿no? Repito, en una continuidad de ideas. Aquí cito algunas palabras de dos grandes especialistas, Adriana Destro y Mauro Peche, quienes sostienen que cuando Jesús muere sin que ese reino hubiese hecho presente, sus discípulos creyeron que él regresaría una segunda vez para instaurarlo. Aquí podemos tener un indicio de la evolución, de la mutación, de las concepciones. Repito, estoy simplemente haciendo afirmaciones que están fundamentadas en análisis muy, muy minuciosos. Aquí solamente tengo la posibilidad de mencionarlas brevemente y no de tratarlas de manera exhaustiva. Pero sí nos encontramos con un fenómeno, repito, que podemos encontrar cuando analizamos los textos críticamente. Una metamorfosis de estas concepciones, pero dentro de una continuidad de cosmovisión escatológico-apocalíptica. Aquí nuevamente el texto de Collins o algunos textos de Sanders pueden ser de utilidad para ver esta continuidad. El texto más claro en este sentido, es decir, en el sentido de una expectativa de un retorno inminente del Jesús glorioso, lo encontramos en la primera carta de Pablo a los creyentes de Esanónica. Es el primer escrito del Nuevo Testamento o el primero que nos ha llegado y relactado en torno a los años 50. Cuando nosotros leemos ese texto podemos ver que la expectativa paulina de un regreso inminente, no prolongado en el tiempo o dilatado al paso de los siglos, sino inminente, es meridianamente claro. Yo los invito a que en algún momento puedan leer toda la carta con detenimiento y poder constatar justamente esto que estamos diciendo. Aquí solamente nos vamos a limitar a leer un pasaje sumamente importante que lo encontramos en el capítulo 4. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, no queremos que estén en la ignorancia respecto de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará con él a quienes murieron en Jesús. Con esta afirmación se abre la respuesta de Pablo a una problemática. ¿Cuál era esa problemática? Esperamos la venida inminente de Jesús, el retorno, la parucía, pero algunos han muerto antes de que se verifique esa llegada. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Han perdido la posibilidad de la salvación? Estamos esperándola de un momento a otro, pero hay quienes han muerto antes de que se verifique ese acontecimiento. ¿Qué responde Pablo? Les decimos esto como palabra del Señor, la autoridad que le atribuye a esta enseñanza. Nosotros, geméis, los que vivimos, hoy dontes, los vivientes, podríamos decir también, los que quedemos hasta la venida, aquí se introduce la palabra técnica, parucía, los que quedemos hasta la parucía del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Es decir, la preocupación de sus destilatarios, de qué pasaría con aquellos que no habrían llegado a ver la venida, no está justificada. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús bajará del cielo con clamor en voz de arcángel y trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Es decir, en el momento de la parucía, aquellos que murieron van a resucitar y nosotros que lo estamos esperando, que vamos a estar vivos cuando ello acontezca, seremos arrebatados junto con ellos, junto con los muertos, ¿no? Harpague Sómesa, primera persona plural, seremos arrebatados en nubes al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Esta carta se puede ver como al menos podríamos decir así en los momentos en los inicios del pensamiento paulino esta expectativa está claramente presente, es una expectativa inminente. Hay otros textos en la carta a los corintios, por ejemplo, donde también se refuerza claramente esta idea, el tiempo está cerca. Pero el Nuevo Testamento refleja también la problemática generada por el no cumplimiento de la venida inminente de Jesús, tal como había sido creído, entendido, predicado en los años posteriores a la muerte de Jesús y desde la convicción en su resurrección. esta esperanza que Pablo da por supuesta evidentemente no se cumple. Bueno, ello genera una problemática y en el Nuevo Testamento aparecen diversos indicios de respuesta a esa problemática. Así como la muerte de Jesús inesperada, escandalosa, contraria a las expectativas del mismo Jesús tuvo que ser interpretada teológicamente y en el Nuevo Testamento hay diversas interpretaciones de ese acontecimiento escandaloso. También, de manera análoga, la no llegada del reino de Dios anunciado por Jesús y el no cumplimiento de la parucía, el retorno de Jesús como juez escatológico, necesitó de explicaciones, necesitó de respuestas. Aquí repito, no puedo hacer un análisis minucioso, simplemente mencionar con algún comentario los textos en cuestión. En los evangelios sinópticos, por ejemplo, ya encontramos algunos elementos que muestran esta necesidad de explicar por qué no se verifica esto que había sido anunciado, esto que esperábamos. Un primer ejemplo brevemente mencionado, el capítulo 13 de Marcos, el así llamado discurso escatológico o el pequeño apocalipsis de Marcos. Un texto claramente marcado por la idea de un retorno inminente del hijo del hombre, pero sin embargo un texto en el cual aparecen algunos elementos que postergan que prorrogan ese tiempo final, introducen un entretiempo más extenso. En este texto, desde mi punto de vista, un elemento en este sentido es la referencia a la misión a los paganos. antes de la venida del reino del hijo del hombre, se deberá verificar la misión a los paganos. En ese contexto, también se asistirá al surgimiento de falsos profetas. Una misión a los paganos, por lo que hoy podemos conocer sobre la concepción del Jesús histórico, no se la podemos atribuir. Pero en el evangelio de Marcos, en este capítulo tan importante, este elemento aparece puesto en sus labios. De alguna manera, está colocando un entretiempo antes de esa venida. Pero mucho más claro, mucho más elaborado, de alguna forma podríamos decir, es la presentación que hace Mateo de ese discurso. Nosotros recordamos Mateo usa a Marcos como fuente, pero no simplemente lo reproduce, simplemente, sino que además lo relabora. Y aquí nosotros podemos encontrar un claro indicio de una reelaboración que va en la línea que estoy presentando, en la línea de retrasar o de explicar o de alguna manera alertar sobre esta demora de la venida de Jesús. Esta reelaboración de Mateo del material de Marcos lo vemos, por ejemplo, en la introducción de la palabra parucía, una expresión, repito, técnica que no aparece en el evangelio de Marcos en su fuente. Si ustedes comparan la pregunta de los discípulos a Jesús en la versión de Marcos con la pregunta de los discípulos en la versión de Mateo van a ver que hay una mejor formulación y repito se introduce aquí la palabra más técnica parucía, pero esta relaboración también se puede ver en otro elemento en el hecho de que Mateo amplía ese discurso y no lo amplía con un par de palabras sino lo amplía considerablemente yo les pediría que ustedes tomen el evangelio de Marcos en el capítulo 13 cuenten la cantidad de versículos y luego lo comparen con la versión que ofrece Mateo vamos a ver que triplica el discurso de Jesús se trata claramente de una ampliación del material encontrado en su fuente Marcos bueno aquí pongo las citas ustedes pueden verlo repito triplica el material es decir pone en labios de Jesús mucho más de aquello que ha tomado el evangelio de Marcos algo que por allí puede sorprender a algunos pero desde la exégesis científica sabemos que las intervenciones redaccionales de un autor son siempre una una realidad es decir no reproducen textualmente o literalmente un discurso determinado pero lo que podría decir aquí es que no solamente lo lo retoca introducción de la palabra parucía y mejor formulación de la pregunta no solamente lo amplía lo triplica sino que además lo amplía en un sentido muy muy particular lo hace introduciendo dentro de todo ese material también parábolas que aluden claramente al retraso de la venida del señor por ejemplo la parábola del mayordomo una parábola en la cual el el siervo está llamado a comportarse adecuadamente y justamente se descalifica la actitud de aquel siervo que dice mi señor tarda entonces me desentiendo de mis obligaciones o la parábola de las vírgenes necias y de las prudentes que es lo que plantean que se plantea en esta parábola justamente la tardanza la demora del esposo y el mensaje es claro hay que seguir esperando hay que esperar en vela si son intentos de alguna manera de mantener viva la esperanza a pesar de que esta parucía se deja esperar repito relabora el material desde una intencionalidad teológica muy muy clara y en el caso del tercer evangelista aquí bueno voy a poner un texto del libro de los hechos de los apóstoles un texto diríamos así del corpus lucano no voy a entrar en la cuestión acerca de la identidad o no del autor entre lucas y hechos sino que he elegido este texto porque es desde el punto de vista sumamente claro en este texto el libro de los hechos en continuidad con el evangelio se coloca también en labios de Jesús una afirmación en relación con la pregunta acerca del fin señor en este momento cuando vas a restablecer el reino a Israel a esa pregunta a esa preocupación el Jesús resucitado en el libro de los hechos responde de manera evasiva podríamos decir así no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el padre ha fijado con su propia autoridad del anuncio inminente de Jesús aquí encontramos palabras que de alguna manera diluyen la cuestión claramente se ha colocado una distancia entre la inminencia del reino y del juicio y la restauración de Israel que queda en un segundo plano mientras que antes los discípulos debían sacudirse hasta el polvo de los pies en las ciudades que no los recibían como testimonio para el día del juicio inminente recordemos algunos pasajes de los evangelios ahora en lugar de ese juicio inminente tendrán que ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaría hasta los confines de la tierra la dimensión temporal se amplía considerablemente es el tiempo de la iglesia y queda la pregunta cerca de la parucía en un segundo plano queda dilatada claramente pero tenemos otro texto que puede ser muy muy interesante que lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses se trata de una carta que muchos especialistas consideran que es pseudoepigráfica es decir una carta que aunque tenga el nombre de Pablo sin embargo ha sido escrita posteriormente a su muerte una carta que por diversos elementos teología formulación etcétera no podía atribuirse la figura del Pablo histórico nosotros sabemos que encontramos muchísimos documentos que tienen un nombre o se atribuyen a un autor para darles autoridad pero que no reflejan la realidad es el fenómeno de la pseudoepigrafía incluso un fenómeno que ya los antiguos no conocían Eusebio de Cesarea muestra como por ejemplo la segunda carta de Pedro aunque recibe el nombre del apóstol no era considerada por muchos como auténtica es decir estaban ya en la antigüedad alertados sobre este fenómeno hoy con nuestros medios con nuestras herramientas podemos también en muchos casos juzgar o no la autoría de un determinado escrito paréntesis aparte aquí querría mencionar cómo esta carta tiene una presentación una idea distinta de aquella que encontramos en la primera carta a los tesalonicenses ¿qué dice esta carta? por lo que respecta a la venida de nuestro señor Jesucristo y a nuestra reunión con él las rogamos que no se dejen alterar tan fácilmente en vuestro ánimo no se alarmen por alguna manifestación del espíritu por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que les haga suponer que es inminente que ha llegado el día del señor que nadie nos engañe de ninguna manera está distanciándose aún manteniendo la expectativa distanciándose del carácter inminente de la presencia del estar ya a las puertas que era así un elemento que aparecía en la primera carta a los tesalonicenses y fíjense aquí el apóstol perdón el autor de esta carta introduce algunos elementos que deben preceder a la venida relativiza la inminencia y antepone por ejemplo la presencia de la apostasía antes de la venida que se está demorando tiene que venir la apostasía antes de la venida tiene que venir el hombre impío antropos tesanomías el hijo de la perdición el adversario elementos que no encontramos en las tradiciones más antiguas es decir se introduce la expectativa de una figura de un adversario que tiene que preceder que precederá la parucía de Jesús repito un elemento antes no afirmado en otros textos aquí querría citar las palabras de un especialista Antonio Piñero donde justamente hace una descripción de estos elementos que aparecen en esta segunda carta el autor preocupado por los entusiasmos suscitados perdón preocupado por los entusiasmos escatológicos suscitados por la carta de Pablo y por la destrucción del templo de Jerusalén se disfraza con la autoridad de Pablo su epigrafía para proponer una reinterpretación de sus palabras no desmiente directamente que el fin esté próximo pero aduce unos condicionamientos para su realización que lo alejan suficientemente para que los creyentes se tranquilicen se habla aquí sigue diciendo Antonio Piñero del hijo de la perdición un semitismo por hombre perdido esta descripción del abominable enemigo parece inspirarse en Daniel texto de cabecera de la apocalíptica en este caso el pasaje parece ser Daniel 11 referido a Antíoco cuarto epífanes en las cartas de Juan en los pasajes allí mencionados este personaje recibirá el nombre de Anticristo que pasará a la tradición posterior son las afirmaciones que se encuentran en este volumen seguramente muy conocido por muchos de ustedes sobre los libros del Nuevo Testamento una introducción a mi juicio muy muy recomendable muy bien lograda por supuesto no exhaustiva pero una obra que ciertamente es de consulta obligada Pinheiro presenta además de esta breve descripción la secuencia de esos acontecimientos que deben preceder la manifestación de la venida de Jesús o dicho de otra forma la secuencia de acontecimientos que dilatan que postergan la parucía otrora esperada de manera inminente ¿cuáles son esos elementos? él hace elénico ya está activa la iniquidad ya se ha iniciado el proceso final esta consiste en la apostasía está ya dispuesto este hijo de la perdición pretenderá recibir culto como Dios pero algo lo tiene retenido en este momento ¿no? está por manifestarse pero está misteriosamente retenido ¿no? no sabemos hasta cuando dejará de actuar la retención y el impío se manifestará Satanás contribuirá a la apostasía con signos falsos Dios permitirá el engaño de los seguidores del impío hasta que finalmente Jesús en su venida aniquilará al impío y a Satanás y condenará a sus seguidores una serie de acontecimientos que median entre la situación presente y la parucía y en la segunda carta de Pedro esta carta que ya bueno anticipé adelante es una carta pseudoepigráfica nos encontramos quizás también con otra elaboración de este tema de esta problemática la parucía no verificada es uno de los textos del Nuevo Testamento más tardíos si no el más tardío como dije recién un texto pseudoepigráfico ya lo decía Eusebio de Cesarea escrito probablemente en el siglo segundo a inicios del siglo segundo y aquí el autor elabora el problema yo diría de manera inteligente entre comillas hace una exégesis para responder a esta situación frente a la problemática claramente formulada desde mi punto de vista en este texto se refleja la problemática ya con todas las letras que es el escepticismo justamente causado por la novenida un escepticismo que no es solamente de los creyentes sino además podríamos decir así es objeto de detractación por aquellos que se burlan de esta esperanza podríamos decir así en esta carta el escepticismo y la burla por el no cumplimiento de la expectativa es clara una formulación clarísima de la carta donde está la promesa de la venida de él el texto sigue diciendo aquí lo puedo citar más excesamente sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo de tractores guiados por sus propias pasiones que dirán en son de burla donde queda la promesa de su venida la formulación la pregunta anteriormente citada pues desde que murieron los padres está haciendo referencia justamente a la muerte de la de la primera generación de los primeros discípulos todo sigue como al principio de la creación claramente la problemática de la parucía perdón del no cumplimiento de la parucía está formulada murieron los pronunciaron y que pasó está todo igual donde quedó la promesa de la parucía dicho de otra forma la promesa anunciada no se cumplió pero aquí el autor hace un exégesis justamente de un texto bíblico para responder a esta objeción claramente la objeción está presente ellos ignoran intencionalmente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios y que por esto el mundo de entonces pereció por las aguas del diluvio y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos primera respuesta va a acontecer no se puede desconocer que estos cielos y esta tierra están están destinadas a ser objeto del juicio más una cosa no pueden ignorar que ante el Señor un día es como mil años y mil años como un día alude al salmo 90 en la cual se afirma esta soberanía de Dios sobre sobre el tiempo y ese salmo se lo utiliza para explicar esta problemática no se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa como algunos lo suponen problemática explícitamente formulada sino que usa de paciencia con ustedes no queriendo que algunos perezcan sino que todos lleguen a la conversión la inminencia ahora se dé paso a la explicación dada por la el deseo de de Dios de que todos lleguen a la conversión en realidad no es que Dios no cumpla la promesa es paciente evidentemente es una respuesta que está totalmente en las antípodas de aquella expectativa de Pablo va a venir los que vivimos horizontes aquí encontramos yo diría una clara respuesta exegética a una problemática real el Señor llegará como el ladrón en el día en aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán los elementos abrazados se disolverán y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá la paciencia de nuestro Señor juzguenla como salvación evidentemente una respuesta que seguramente no convenció a muchos como tampoco a nosotros nos permitiría explicar esta problemática en síntesis de la inminencia del reino anunciado por Jesús algunos de esta generación no morirán hasta ver venir hasta ver llegar al reino una inminencia mantenida por Pablo por ejemplo en los años 50 no nos adelantaremos a los que ya murieron se asiste progresivamente a una dilación cada vez más marcada tiene que anunciarse antes el evangelio de los paganos Marcos hay que estar en vela durante la tardanza el esposo demora pero va a venir hay que estar con la lámpara encendida no es ahora no toca a los creyentes saber el tiempo establecido por Dios la explicación de hechos antes debe venir el hijo de la perdición y la apostasía una serie de acontecimientos que están en el medio misteriosamente ese adversario está retenido hasta el momento oportuno o la última explicación la de la carta de la segunda carta de Pedro aunque hayan muerto los de la primera generación Pablo incluido que le esperaba para su durante los días de su propia vida terrena ello no significa que la promesa era falsa porque apelamos a la escritura apliquemos un texto mil años es como un día y ese tiempo es el de la paciencia de Dios afirmaciones que ciertamente a muchos les pueden sorprender Jesús sus seguidores Pablo especialmente la comunidad de Qumran esperaron una manifestación divina última que no se verificó en las formas previstas creídas y anunciadas repito estoy haciendo afirmaciones que pueden suscitar la perplejidad de muchos de los que están escuchando soy consciente de la perplejidad que puede provocar esta conclusión pero también soy consciente de la necesidad de afrontar estas problemáticas sin disimularlas o sin maquillarlas diría yo teológicamente y en ese sentido querría culminar con la cita de ese autor que cité al comienzo este autor James Tom porque es un investigador creyente repito puede estar de acuerdo en todo lo que sostiene pero en este punto me parece importante retomar su conclusión sus obras sí creo que tienen muchísima información y pueden ser sumamente importantes están también traducidas al español este investigador siendo un investigador creyente reconoce con honestidad esto que acabo de mencionar tales estudios es decir aquellos que han sido realizadas por exegetas de diversas orientaciones tales estudios han encontrado imposible negar que Jesús haya que Jesús había expresado convencimiento de que iban a ocurrir de manera inminente sucesos que luego no se produjeron lo cual significa también que Jesús había abrigado esperanzas que no se cumplieron en sus previsiones había elementos no realizados luego por decirlo sin rodeos el curso de los acontecimientos demostró que Jesús se había equivocado tampoco yo dice James Dan voy a rechazar tal conclusión amparándose o siguiendo la exposición de estos estudios citados no creo que se pueda obviar fácilmente que Jesús esperaba la venida del reino con efectos finales que no acontecieron lo mismo podemos decir de las primeras generaciones de creyentes repito conclusiones de un estudioso creyente pero que sin embargo analiza con honestidad intelectual los textos sopesa las investigaciones contemporáneas y saca las conclusiones a las cuales se puede arribar dicho de otra manera afronta las problemáticas que presentan los textos del Nuevo Testamento en este caso críticamente leídos siempre digo que es más que valorable actitudes de este tipo y que nos ayudan a ver que todos los temas todos los elementos que encontramos en el Nuevo Testamento son siempre susceptibles de análisis de estudio pero tiene que haber yo diría la disponibilidad la docilidad a llegar a las conclusiones que sean aunque no se correspondan con aquellas con aquellas convicciones abrigadas o mantenidas durante mucho tiempo las problemáticas que plantean los textos críticamente analizados no se pueden ocultar no se pueden disimular tampoco maquillar teológicamente sino afrontar analizar esto creo que es justamente el mayor servicio que ofrece la exégesis científica un aporte al conocimiento y siempre el conocimiento es un enriquecimiento aunque quizás en algún momento pueda provocarnos perplejidades un conocimiento que siempre tiene que ser bienvenido cultivado promocionado por supuesto hay otras interpretaciones cada uno de ustedes puede seguir estudiando la cuestión siempre me gusta repetir que no se deben quedar ni siquiera con lo que dice tal o cual autor tal o cual experto mucho menos con lo que pueda haber dicho yo pero si siempre pido que esa que el espíritu de investigación el espíritu la inquietud por conocer por llegar a fondo por confrontar tiene que estar presente es la condición imprescindible de una persona que quiere estar a la altura de los conocimientos actuales yo no tengo otra cosa más que agradecerles la paciencia agradecerles la atención y esperar que nos encontremos en alguna próxima exposición muchas gracias y hasta la próxima chau